el acto de la en venta vamos a mostrar sus características esta es una latitud 35 40 les muestro un detalle y 5 procesador 42 10 u cpu 1.7 hasta 2.40 llegar 42 aquí está y 8 gb de memoria ram memoria vídeo ram 2 gb ahí está 2 gb de vídeo ram los mostraré en la misma web en la misma laptop ahí tienen 2000 me vais 2 gb de gráfico disponible 2000 compartidas del sistema 2000 en resumen eso es una laptop de cuarta generación 2.7 al máximo los núcleos sub procesador de esos procesos 4 y fue lanzado en el 2014 o sea no tiene tiene 5 años casi 5 o 6 años cualquier información al 984 349 480 le voy a escribir el número el whatsapp empezando en 850 soles está puede ver una mínima rebaja razonable y negociar pero el precio es de 850 viene con su cargador la batería dura dos horas aproximadamente hasta tres horas está muy bien